Hola que tal amigos de Maravillas Puebla, que gusto saludarlos desde el spa, bueno el Cuescomate Spa que se encuentra en el municipio de Aclisco, un lugar hermosísimo donde podrás descansar, donde podrás relajarte pero también disfrutar de todo este entorno de naturaleza. Me encuentro también con el profe Juanito Pliego que ustedes lo conocen bien a través de su canal de YouTube a través también de lo que hacemos, los programas los lunes y los miércoles. ¿Qué tal profe? ¿Cómo está? Hola que tal amigos, estamos aquí disfrutando en Cuescomate Spa aquí en Pueblo Mágico de Aclisco y realmente los vamos a invitar para que puedan venir y puedan checar todo el material que vamos a estar subiendo por Maravillas Puebla. ¿Con qué se queda profe de este lugar? Una experiencia totalmente fuera de lo común, muy muy relajante la experiencia aquí en Temazcal Spa en Cuescomate Aclisco Pueblo Mágico, realmente 100% recomendable, me voy recargado, renovado, corregido y aumentado. Es una experiencia totalmente diferente y fuera de lo común, tienen que venir para poder disfrutar de este lugar.